La primera carrera, premio Guiño, salen juntos, trata de hacer la delantera por fuera, el 9 del camino, la cabeza de ventaja lo sigue por dentro, el número 8, Gitano caprichoso, a la cabeza gana posiciones por dentro, el 1, Everludueña a 3. Tres cuartos de cuerpo por fuera, corre Radolf, tres cuartos de cuerpo adentro, el 4, Trimani, a medio cuerpo corre el número 7, Magic Millions, a tres cuartos de cuerpo por fuera, viene corriendo el 6, Sidhu, a la cabeza adentro, corre el número 2, Corazón de León, a dos cuerpos por fuera, viene corriendo el 5, Gracias Leiman, en los últimos 750, el 9 del camino enseña el camino, un cuerpo de ventaja lo sigue Radolf, a tres cuartos de cuerpo apura por fuera, Trimani, cuerpo y medio adentro, Everludueña, a medio cuerpo por fuera, por fuera el número 8, Gitano caprichoso, tres cuartos de cuerpo por fuera, el 7, Magic Millions, en los últimos 450 del camino, la cabeza lo sigue Radolf, castigando el cuerpo y medio por fuera, Trimani, los de la primera, ya están en la recta final, 300 para el disco, Radolf, medio cuerpo, lo sigue por fuera Trimani, adentro, corre del camino, los últimos 220, siempre Radolf, dos cuerpos de ventaja, los sigue adentro del camino, por fuera corre el 4, Trimani, 120 para el disco, el 10, Radolf, estiró tres cuerpos, los sigue del camino, medio cuerpo por fuera, Trimani, 20 metros para el disco, el 10, Radolf gana la primera, y cruzaron el disco. Trimani, 20 metros para el disco. Trimani, 20 metros para el disco.